Buenos días Nosotros vamos a continuar con más de la revista La mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua Y hoy en el segmento de salud tenemos por acá El gusto y placer de tener al estimado optometrista Isaac Barberde Con él vamos a platicar sobre el nictasmo Vamos a conocer de qué se trata Qué es esto en sí Cómo se puede obviamente tratar Y cuáles son las manifestaciones Mi estimado Isaac Barberde Un gusto que esté por acá Siempre recibirlo y que nos platique acerca del cuido De nuestra salud visual Buenos días, buenos días De hecho el nictasmo es una enfermedad De los movimientos involuntarios De los ojos Como has visto los peluches que ellos cuando le hacen la ojita así De arriba para abajo Que se le mueve Así se le mueve de forma involuntaria En una enfermedad congénita Y neurológica Que el paciente lo adquiere O viene de nacimiento Obviamente la persona que lo tiene Le genera algunos síntomas Entre ellos visión borrosa Y en la oscuridad pues tiene un poco Se le cuesta ver Aparte de eso el reflejo La luz le molesta Recordemos algo Giovanni La manera en cómo identificarlo Es a través de la resonancia magnética Quienes lo ve en ese tipo de problemas Lo ve el localmólogo Y el neurólogo Nosotros como optometristas Lo que hacemos en la captación Y en ciertas ocasiones Corregimos el problema refractivo Ok Muy interesante lo que está mencionando Porque muchas veces las personas Pueden creer que Esto es una circunstancia De ocupar un lente Nada más Y me va a ayudar A poder tener una mejor visión Pero Esto se manifiesta desde niño Esto comienza a manifestarse Con el paso del tiempo ¿Por qué se da esto? ¿Qué circunstancias O consecuencias crean esto? O la persona ya nace Con este tipo de manifestación Recordar algo fundamental La persona por ejemplo Que tienen esa enfermedad Cuando se identifica Obviamente No hay un antecedente común Hay personas Por ejemplo Los que toman licor Los que consumen Droga por ejemplo ¿Verdad? Sustancia alucinógena Le puede generar De manera momentánea Pero hay personas Que nacen con ese problema La prueba Se le hace la prueba de PCR ¿Verdad? Para identificar Obviamente Y se le hacen estudios Porque ese es un problema Que es degenerativo Pero Lo que se realiza en sí No es que se va a curar Eso pasa como Como en algunas otras enfermedades ¿Verdad? Que lo que se hace es Tratar de Corroborar el problema O sea No curarlo Porque no hay un medicamento en sí Que lo puede curar Pero sí Se corrige Algunos Algunos problemas ¿Verdad? Recordemos también De que los problemas Refractivos Cuando correspondería O cuando Incomoda O no hay acomodación Digamos En el campo visual Lo que hace es Corregir el problema Refractivo Pero el movimiento Involuntario No lo controla ¿Por qué no lo controla? Porque es una enfermedad Como habíamos dicho anteriormente Que no hay medicamento en sí Que va a decir Bueno, Giovanni Vos me puedes llevar a un paciente Y me decís Mire, ¿hay algún medicamento para esto? Y yo te digo No, hay que ir al oftalmólogo Y el oftalmólogo Le hace un estudio Junto con el neurólogo Obviamente Y nosotros lo que hacemos Es Corregir el problema Porque después te lo mandan Con a Mira, hay que corregirle Porque tiene miopía Atimatismo Necesita este Y este medicamento Pero no es El movimiento involuntario Que se le da en las ojitas No lo va a controlar Ese movimiento involuntario Puede ser lento Puede ser rápido Puede ser persistible Por otra persona Cuando obviamente Hay un mayor Hay un mayor movimiento De él O también puede ocurrir De que ni la misma persona Se dé cuenta Que hace un movimiento involuntario La persona en sí La que está Enferma Digamos Con el indictasmo Ellos miran Un poquito Como doble O triple Porque como Está en movimiento Constante Llega un momento De que Lo hace de forma lenta A veces hay días Que amanece de forma Rápido El ojito Pero No es que La persona Deja de hacerlo Hay personas Como te dije Anteriormente Que se le da De forma Temporal Cuando hay Consumo De licor O sustancia Alucinágena Puede que la persona Le dé Como un ataque O como una convulsión Pero en vez De que le dé Una convulsión Le dé ese efecto Ok Entonces Ahí donde se ve El problema En sí Pero como ese problema Ya tiene inicio Si no se ve a tiempo Va a continuar Porque eso Es El pique Que se extiende Como ese dicho Popular El tratarse a tiempo Usted acaba mencionando Obviamente Que esto se puede Obviamente Ir desarrollando De una manera Más rápida Al traer Diferentes cosas Pero el tratarse a tiempo Que oportunidad Le da Para que la persona Pues tenga Una mejor vista Porque usted mencionaba Que obviamente La persona puede tener Ver doble O ver triple Por ya este tipo De circunstancias Que tiene en su salud visual En sus ojos Pero El tratamiento Ya después de paso Pues el oftalmólogo Lo mandó al neurólogo Y ambos Pues obviamente Hacen un diagnóstico De esto Los lentes ¿En qué le ayudan? Recordemos que Te había explicado Anteriormente Que al fiel oyente También ¿Verdad? Que le molesta La luz ¿Verdad? Que cuando pasa De luz A lo claro ¿Verdad? Tiene ese cambio Así De forma repentina Entonces Aparte de eso De que ellos miran Doble o triple Entonces ellos van Corrigiendo No al 100% Porque no se corrige El 100% Pero se corrige Un 90% Un 95% Y esto obviamente Le da dolor de cabeza Porque la luz Estos cambios visuales Usted mencionaba Se le reducen Se le reducen Se le reducen Se le reducen los síntomas Y también Aquella persona Que cuando Miren doble o triple Pues se va a comenzar A reducir Es interesante lo que Estás mencionando Porque muchas personas Pueden creer Que solo porque El neurólogo Estamos lo están diciendo O mejor dicho Porque creen Que el ojo Tiene ese movimiento Y conocen un poquito Sobre la temática Creen que obviamente No puede mejorar Pero va a mejorar Bastante su calidad de vida Porque el lente Que va a ocupar Le va a ayudar A que no mire Doble o triple A que se mejore un poquito A que no tenga Ese dolor de cabeza Constante Por ese cambio De estar en algo Que hay más reflectores Más luz Algo oscuro Y de igual manera A que pueda Obviamente A controlar Un poquito Ese movimiento Involuntario Porque también Le enseñan ustedes Técnicas Estaba leyendo un poquito Que hasta un movimiento Es mejor hacerlo Para leer algo En vez de Solo mover los ojos Es mejor también Bajar también La cabeza Es un ángulo Correcto Es un ángulo adecuado 90 grados Va corrigiendo Como cuando utilizan El lente progresivo Que la persona Va acomodando Porque se tiene que hacer El proceso de acomodación Eso es importante Y la persona puede creer Que no O sea Yo no tengo Esto pues Nace así Y voy a decir así No Usted puede perfectamente Mejorar su calidad visual Y eso le va a ayudar A tener una mejor calidad de vida Y también le ayuda A la autoestima Los lentes Parece mentira Y es bueno Lo que me está Aportando ¿Verdad? Yo tuve la experiencia En cierta ocasión Obviamente Por no mencionar El municipio Porque Lamentablemente No son casos comunes Es un caso Aislado Y si yo me refiero A tal municipio Y nomás Se pueden enfocar A esa persona Cuando yo tuve La experiencia Para la persona Es incómodo Era una persona Adolescente Y Sentía Pena Por su problema La parte psicológica Influye Porque la familia Tiene que En ese aspecto Apoyar la persona ¿Verdad? El paciente Entonces Sentía Incómodo Y Nosotros Al corregirlo Obviamente Le utilizamos Utilizamos Un lente de transición Porque le ayudaba Con el reflejo De la luz Pero lo ventajoso Del lente de transición Es que cuando Cambia de color Él se pone Negrito en el sol Y entonces El movimiento involuntario La persona No lo miraba ¿Ya? Fue el que estaba oscuro Como gafas de sol Y Cuando la persona Como traía antirreflejo Como cuando Entraba a la parte Interior El antirreflejo Entonces La persona No fijaba La chibolita del ojo Porque le servía Como una parte De protección ¿Me entiendes? Así es Y como una parte Estética Entonces la persona Cuando comenzó A usar el lente Sentía Se le subió La autoestima Se sentía Más cómodo Mejoraba su calidad De visión Mejoró su calidad De vida Y obviamente La familia Estaba un poco O estaba más alegre Del problema Porque en realidad Al problema Hay que buscarle solución Porque si le damos Más problema Al problema No hay solución Y lo que le atribuye Es una carga Psicológica Para la familia Entonces Trabajamos con esa técnica Le explicamos Le hicimos Las transferencias Que te corresponderían Lo valoraron ¿Verdad? Los especialistas Pues en neurología Y el oftalmólogo Y posteriormente A eso Pues el paciente Corrigió bastante Mejoró Mejoró bastante Su calidad De vida Y su calidad Visual Como en otras circunstancias Visuales Esto puede afectar El otro ojo Esto sobrecarga El otro ojo Esto afecta La visión Del otro ojo Así como pasa Con la catarata Así como pasa También con Cuando comienza Darle Correcto Esto debe afectar Al otro ojo Sobrecarga Porque con un ojo Como usted lo ha mencionado No puede fijar muy bien Tienes que esperar un momento Para fijar muy bien Y leer Entonces uno con el otro ojo Como que lo sobrecarga más Para poder leer mejor ¿Pasa? Son los dos ojos Los dos ojos Sí Es que son Movimiento involuntario Pero en uno se mira más reflejado Que en otro Es igual Es igual Es que sea No es el extravismo Porque el extravismo Correcto Es el que se mueve Y cuando es ambliope Hay un extravismo Que yo lo había abordado Que es el Este El extravismo intermitente Que se mueve De un lado para otro Para arriba y para abajo Pero En el caso del nictasmo Las chibolitas Las dos chibolitas Se mueven de forma Perpendicular Igual Igual Puede ser para arriba Abajo A los lados Generalmente son horizontales Generalmente Pasa como Para abrirse el vehículo Van parejo Entonces se mueve así De forma Este Horizontal Y es A veces Que lo haga De la forma Vertical Bueno Como usted acaba Me ha dicho algo muy importante También como La mayoría son casos Aislados Muchas veces No buscan tratamiento Porque Les puede dar pena Les puede dar Temor El que dirán Y obviamente Por falta de conocimiento No saben que esto Se puede tratar ¿Dónde lo pueden contactar Nuestros amigos televidentes Para tener obviamente Un seguimiento Y una asesoría Y el saber pues Que pueden mejorar Su calidad de vida Además que usted Lo va a enviar también Prefiero indicarle Si no hay de los temoros Andate los temoros Andate el neurólogo Y después vení para acá Porque aquí te dan un rente adecuado Centro óptico híbrido Queda en vía San Jacinto Del puente Vía San Jacinto 10 baras abajo Casi enfrente El puente La pista El mayoreo Y los números De teléfono Es el 7642 1842 7642 1842 Y en el claro Es el 8945 0340 8945 0340 Nos pueden buscar En Twitter En Instagram En Facebook Y en TikTok Como Centro Óptico Híbrido Ahí lo hemos visto Que sale bailando Y ya aparece Dando informaciones De lentes Y también de exámenes Que mejor manera Usted, amigo televidente No solo por estas circunstancias Necesitamos Sino también Pues si usted quiere tener Unos lentes adecuados Que le van a dar Una mejor calidad de vida Y también Un mejor autoestima Pues vayan con nuestros amigos Que le ofrecen esto Recordando algo Y reforzando Es que Felicidades a todos los maestros Hoy día a los maestros ¿Verdad? Porque vine un poco Sufocado Pues Y Obviamente Pues Los fieles televidentes También se merecen De lo bueno Lo mejor Pues tenemos promociones Para los maestros Bueno Y en serio Es el carnet de maestros Y usted tiene Grandes descuentos Que mejor que puede aprovechar Para tener un lente adecuado Vamos a una pausa Venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Gracias CC por Antarctica Films Argentina